Bien muy bien gente, sean todos bienvenidos, soy Wolf Claw Miren, voy a abrir como un estilo de nueva sección En la que van a ser como, como se diría, story time Van a ser basados en hechos reales, totalmente bien contados, nada exagerado, nada Y la verdad que tengo muchas ganas de empezar con uno de los más fuertes que tuve en mi vida Que la verdad que hasta el día de hoy siento que es, no sé, escena de película, la verdad Bueno, yo cuando tenía 15 años, tuve mi primera novia Bah, lo tuve a los 14, pero esto me pasó a los 15 años Bueno, tuve mi primera novia y yo iba básicamente en la semana, 4 veces por semana a su casa Iba, estaba con ella, pasaba tiempo con ella Cenábamos juntos y después me iba a mi casa O a veces, como era muy lejos, mi papá me iba a buscar Un día, ojo, de las 4 veces que me iba a la casa de esta chica 2 sabía la madre que iba, iba escondida De 2 veces que le dejaba a ella, 2 más iba aparte Y la mamá de mi novia no lo sabía, de mi exnovia Un día, estábamos en la casa de mi novia Y estábamos ahí charlando, sentados en la cama Y la entrada de la casa de la chica Tiene primero una reja Una puerta, que es una reja Porque es un duple Bueno, primero está la entrada de la reja Y después está la puerta de la entrada a la casa ¿Qué pasó? Como ese día justamente, la madre no sabía Que yo estaba ahí y estábamos los dos solos Iba a quedar como un poco sospechosa Entonces, mi exnovia escuchó el ruido de la reja Y ya estaba así, desesperada por tratar de saber Dónde mierda me iba a meter Porque mayormente cuando yo iba a escondidas Era porque ninguno de los dos padres estaba ¿Pero qué pasó? El padre, en ese momento, cuando sonaba la puerta No sabemos si era la madre Porque en ese momento, en ese tiempo La mamá de mi exnovia era demasiado jodida Era demasiado, ¿cómo se lo podría decir en general? Asustaba, para mi edad asustaba Teníamos miedo de que apareciera Hiciera un escándalo, llamara a mi papá Estábamos asustados demasiado A lo que voy es que escuchamos el ruido Pensando que era la madre A todo esto, voy a hacer un paréntesis El padre no se llevaba para nada conmigo Ni siquiera bien ni mal Directamente cuando estaba ahí No me prestaba atención Era que yo no existía Hasta cuando cenábamos El hombre hablaba con su mujer Con su hija Con su hija mayor Que era la hermana mayor de mi exnovia No hablaba conmigo Yo no existía Nunca me dirigió la palabra solamente para decirme hola Nada más Literalmente solo me decía hola Esto es un paréntesis que quiero aclarar Porque ahora lo que se viene es impresionante Bueno, escuchamos el ruido de la reja Bueno, escuchó mi noviembre Obviamente que uno cuando tiene ya Idea de algunos ruidos Que sabe que se viene ahí Ella sabe, conoce el ruido Escucha el ruido de la reja Y dice Viene alguien, viene alguien Sabíamos que no era la hermana mayor Porque ella estaba en la casa del novio No sé qué carajo estaba así Era fija que era o la mamá o el papá Oh, desesperado por saber Dónde mierda me iba a meter yo No sea mejor idea Yo le sugiero a mi exnovia Me meto debajo de la cama Pero no Vení, vení al baño Me tengo que meter literalmente dentro de la tina Acá le decimos bañadera O no sé, como mierda Ya tiene tantos nombres Bañadera, ducha, esto, lo otro Que ya no sé cómo mierda Se dice Pero bueno Le vamos a decir bañadera, tina Y me cierra con la cortina ¿Qué pasó? ¿Qué pa' qué mierda pasó? El hombre vino de urgencia a la casa Porque tenía diarrea Saben por dónde se van caminando En la trama Detrás de una tina Con la cortina tapada El hombre se mete al puto baño Mientras yo estaba escondido Y se pone a cagar Se pone a cagar con diarrea Y se escucha un silencio Que literalmente yo pensaba Que me iba a escuchar la respiración Sentía que el hombre Me iba a escuchar la respiración Y yo estaba Así estaba respirando Del cagazo que tenía No solo de estar escondido O sea De haber ido a la casa De sorpresa Sin que ellos supieran Sino también Que yo estaba escondido en el baño Que si el hombre abría La puta cortina del baño Yo iba a estar escondido así Yo no sabía Qué mierda hacer Estaba así Respirando Lo menos posible Creo que habrán sido Tres minutos como mucho Lo que estuve escondido en el baño Mientras el hombre estaba cagando Yo creo que fue de peli La tensión que tuve Creo que no la Muy pocas veces No volvía Fue algo horrible Fue horrible Ya de por sí No llevarte bien con el hombre Que sabías que si se enteraba Iba a ser un problema A nivel Y encima Que estaba escondido en la casa Detrás del baño O sea Imagínense un poquito Si abría la cortina Y me veía ahí ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Yo tenía miedo Que me cagaran a trompar No sé Cagaran a coñazo Me vieran por culo Todo Todo Estaba demasiado asustado Y cuando terminó de cagar Se fue a ver Roto la hija La saludó Y después Se fue Yo salí del baño Con las piernas temblando Salí del baño Con las piernas temblando Le expliqué lo que pasó Y nos cagamos de risa Pero fue un susto Que dije Me voy a mi casa Porque la verdad Que esto fue puro Y nada Es un history time Bastante cortito Pero son reales Todos los que vaya a contar Son reales Y quería empezar primero Con un boom para arriba Creo que es uno de los mejores Que tengo Pero yo me voy a ir acordando De a poco Y tengo muchos Muchos Espero que les haya gustado Esta sección Van a ver varios story times Todos reales Todos reales Así que nada Espero que les haya gustado Hasta luego Chau